La gráfica de tu yo divino es una herramienta que nos permite ver cómo somos a niveles espirituales y cómo nos relacionamos con los diferentes campos de energía que vibran con nuestra alma y nuestro yo superior. Esta imagen está compuesta por las figuras superior, media e inferior, tres campos de energía que vibran a distintas frecuencias, de la más densa, la física, a la luz espiritual que vibra a una velocidad superior. Parte 1. La presencia yo soy. Si observas la gráfica de tu yo divino, encontrarás que en la parte superior se ubican siete esferas de colores que rodean a la presencia yo soy. Estas esferas conforman lo que conocemos como el cuerpo causal, pero ¿qué son el cuerpo causal y la presencia yo soy? Los maestros ascendidos han enseñado que en un principio fuimos creados como seres de luz, a imagen y semejanza de Dios Padre y Madre, cuando emitió la vibración que originó la creación, como el sonido del OM en los Vedas hindúes, como la palabra hágase la luz en la Biblia cristiana. Dios Padre y Madre expandió la luz multiplicándose en chispas individuales del Espíritu. Al crearnos, Dios multiplicó su amor y su luz. La chispa del Espíritu es la presencia yo soy, la presencia de Dios individualizada en cada uno de nosotros. Se denomina así por el nombre sagrado de Dios que le fue dado a Moisés en la zarza que ardía en el monte Sinaí. Cuando Moisés preguntó a Dios acerca de su nombre, él respondió, yo soy el que yo soy. Así que la presencia de Dios individualizada para cada uno de nosotros se llama la presencia yo soy, es la parte más elevada de nuestro ser, está encima de nosotros y nutre nuestros cuerpos, mentes y almas. De acuerdo a tu nivel de devoción, tu presencia yo soy puede acercarse o alejarse de ti. Cuando te acercas a Dios a través de pensamientos, acciones y sentimientos bondadosos, tu presencia yo soy estará más cerca de ti. Y cuando esto sucede, todas las relaciones mejoran, es la ley de la atracción. Si te vuelves una persona amorosa, atraerás más amor, amor divino y amor humano. Si tus actos, pensamientos y sentimientos vibran a un nivel inferior, tu presencia yo soy no podrá estar cerca de ti. Cuando esto ocurre, te verás rodeada de personas de tu misma o menor vibración y te verás envuelta en situaciones propias de esa energía. Parte 2 El Cuerpo Causal Las siete esferas de energía que rodean a la presencia yo soy conforman lo que se llama el Cuerpo Causal. Estas esferas contienen la energía positiva de todas las buenas obras que hemos realizado en esta o en vidas pasadas. Son nuestros buenos ahorros o karma positivo a nuestro favor. Son tesoros en el cielo, tal como lo dijo Jesús. No tiene aspectos negativos. Podemos atraer estos tesoros diariamente a través de decretos, afirmaciones y llamados. Estas siete esferas de energía de colores contienen la luz de los siete rayos, siete cualidades divinas que corresponden a los siete chakras ya cada día de la semana. Estas esferas almacenan tus talentos a los que accedes mediante oraciones, decretos y mantras. Podemos verlo como nuestro banco cósmico en el cielo.